Se necesita mucha más implicación por parte de los neurotípicos, que nos hemos construido un mundo cuyas reglas están pensadas exclusivamente para nosotros, quienes no tenemos TEA. Las personas con trastorno del espectro autista son diferentes y que no aspiran a ser iguales, sino a tener las mismas oportunidades que tenemos todos, que tenemos el resto. Lo que ellos quieren, lo que vosotros queréis es que se trabaje en el diagnóstico precoz, que se trabaje y que se destinen recursos, como se acaba de decir, a la investigación, al tratamiento, que se refuercen las aulas TEA, que es algo muy importante que nos dijeron esa mañana, la importancia de trabajar con niños y con niñas TEA en los colegios y de integrarles en el funcionamiento habitual de las clases.